el general en retiro eduardo zapateiro lanza sos por la seguridad en las elecciones los que hoy gobiernan no están garantizando un mapa seguro a menos de ocho días para la realización de las elecciones regionales en colombia las alertas siguen encendidas en cuanto a la seguridad de los comicios electorales en varias zonas del país por lo que desde distintos sectores le piden al gobierno un despliegue estratégico así lo considera el general en retiro eduardo zapateiro quien se mostró preocupado con las alertas de riesgo que presentó en días pasados la defensoría del pueblo y lanzó un sos para que se priorice la seguridad en los últimos días de la campaña electoral y el día de las elecciones colombianos esto que estamos viendo y viviendo no tiene presentación los que hoy gobiernan no están garantizando un mapa seguro para que el pueblo elija libremente sus nuevos líderes s o s publica la misma defensoría del pueblo exijamos despliegue estratégico de la fp expresó en su cuenta de x red social que era conocida como twitter en el informe presentado por el ente de control se identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de lo que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre se trata de la alerta temprana 0 30 de 2023 queda a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia donde se revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo entre ellos se destacan en su orden nariño 17 municipios norte santander 16 choco 15 y cauca 13 el equipo de la defensoría del pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto 184 en medio y 93 en bajo que sumado con lo de riesgo extremo representa 676 municipios advertidos en 2023 lo que representa un aumento de 39 por ciento el número de municipios en riesgo frente a los comicios regionales de octubre de 2019